Combate de Cocula, combate, ahí les va, combate de Cocula Soy Bernardo Coracero, vecino de San Martín De corazón fui cristero y me tocó combatir En Cocula yo me acuerdo, yo fui testigo, yo vi Fue el mero día 19, mes de marzo en mi memoria Fue en el año 29, voy a contarles la historia Rosalio encontró la muerte, Jesús halló la victoria Rosalio González Mora, había entrado por San Diego Tenía fama de mal hora y también un ojo ciego Desde la torre a su tropa, empezó a romper el fuego No se me olvida la hora, el sol estaba saliendo Jesús de Goya de Huiza, iba a tomar San Martín Y los disparos le avisan, que ya no podía seguir Nos devolvimos a prisa, dispuestos a combatir Llegaban los gobiernistas para ayudar a Chalío Y por todas las orillas quedó tirado el gentío Cuatrocientos agraristas, aparte de los heridos Escúchame Rosalio, es mala tu situación Todo Cocula ya es mío, me falta tu posición Tú solo ya estás perdido, Débora ya se rindió La vida te garantizo, si te rindes con honor Como a las seis de la tarde, Rosalio pidió la paz Ya no quiero que me ataques, me rindo incondicional Fingiendo en forma cobarde, a Jesús iba a matar Fue su sentencia de muerte, aquella perversidad A la mañana siguiente, lo bajaron a matar Allá por la Casa Blanca, lo fueron a fusilar Si me perdonas la vida, silba yo a ti te prometo Que lo que peses en oro, yo te lo pago completo Tú no mereces la vida, tú te quitaste el derecho Rosalio no te perdono, cristeros apunten luego ¡Fried pitching! ¡Fried violnipe de little! ¡Fried pitching! ¡Fried pitching! ¡Fried pitching!